Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una nueva noticia sobre One Piece, y en este caso una muy buena noticia, sobre todo para los amantes del dios en él, y es que el día 25 de agosto Fujitv emitirá un especial sobre One Piece llamado Episode of Escape EA, por lo que está más que claro que ese especial cuya duración será de 2 horas y 10 minutos, tratará sobre todo el arco de Escape EA, resumiendolo mucho, claro. Además se nos presenta una noticia muy importante, y es que en ese especial se nos mostrará un personaje que no fue enseñado en el arco original de Escape EA. Los rumores apuntan a Uruoge, el cual era habitante de una de las Islas del Cielo, pero quién sabe de quién se tratará. En mi opinión me parece genial que se imita este especial porque la saga de Escape EA ya nos queda todos lejísimos, y rememorarla va a ser genial, sobre todo si te gustó la saga en su momento, porque hay mucha gente en la comunidad de One Piece a la que no le ha agradado demasiado. Si os interesa ver el trailer del episodio especial, podéis encontrarlo en el Twitter que veis en pantalla, además también podríais seguirme a mí de paso. En él tiene muchos amantes entre los fans de One Piece que estarán encantados de verla en verdadero HD, lo cual también me beneficia a mí a la hora de incluir imágenes de él en mis vídeos, porque a veces es tedioso encontrar solo imágenes de baja calidad, al ser una saga hace tanto tiempo. Así que ya lo sabéis Nakamas, 25 de agosto se estrena el especial episodio de Escape EA, durará 2 horas y 10 minutos, aparecerá un personaje nuevo que no apareció en su momento, en él lanzando muchos rayos en HD, y lo más importante, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakama.